Sabores Bolivianos Ahora sí, a ver, nuevamente nos repiten por favor el currículum, emprendedora Epa Tiktokera Hace cosas deliciosas Ay, ¿a quién le gustan las donas? ¡A mí! Ay, que a todo el mundo Con nosotros ¡Marlene Coronado! ¡Uh! ¡Qué bonita se ve! ¡Buen día, Marlene! ¿Cómo estás? Buenos días, gracias chicos por haberme invitado al programa Y les traje mi emprendimiento que son las donas La gente quiere saber cómo se hacen estas deliciosas donas Pero atenta a los ingredientes para que pueda copiar, sacar fotito, capturar lo que quiera ¡Alan! Muy bien, atención, lo que necesitamos es medio kilo de harina, 60 gramos de mantequilla Dos huevos, 200 gramos de azúcar, 200 miligramos de leche 30 gramos de levadura, 5 ml de esencia de vainilla, canela al gusto Y para el relleno, un litro de leche Y hay más ¡Uh! Atención Una lata de leche condensada Tres yemas de huevo Una cucharada de mantequilla Chocolate negro y blanco Dulce de leche Coco rallado Y galletas Ahora sí, Gris Perfecto, ahora sí, Marlene Comencemos Vamos a preparar la masa Ya, la masa Muy bien, necesitamos harina Ajá Vamos a vaciar la harina Dígame que usted le entiende a ese aparato Sí Porque si no estamos fritos, yo no le entiendo Sí Muy moderno Para calentar Ah, para calentar, ya Esto se lo caliento, ¿qué? En el microondas Sí, por favor Ya 30 segunditos Unos 30 segunditos, Dani Vamos a vaciar todo Ahí está Tan moderno esto, ¿no? Ya ni hasta se le habla, creo Ya no sé Muy moderno Aquí ingresamos todo Ya Harina Harina El azúcar Azúcar Ya está todo pesadito Claro, ya está tamizado, ¿no? Sí, tamizadito Todo, todo preparadito Vamos a poner los huevitos Clara, yema, completo Todo completo Ya Dos huevos Dos huevitos Nuestra canela Canelita La canelita Ahí le traigo la leche Gracias, Dani Nuestra esencia A la batidora Vamos a poner Siete ingredientes Como son ocho La leche Se agrega Aquí vamos a vaciar Ya Porque vamos a mezclar Ay, señor ¿Qué le pasa? Un ratito Vaya nomás Es que lo guardé Bueno, pues ya sí, ¿no? Entonces yo estaba viniendo Y me faltaba Y ahorita vamos a Prender el aceite ¿Qué le echó ahí a la leche? Es levadura fresca A la levadura fresca Le pongo a leche tibia Porque esto se mantiene en frío Ya Y empieza a hacer burbujitas Tras que entra en contacto Con el Con la levadura Con la leche, ¿no? Con la leche calientita Ya Lo vaciamos y lo ponemos a batir Y ahora a batir A ver, recordando Era Harina, azúcar Huevos Canela Esencia Esencia De vainilla Huevos En la levadura En la lechita Sí Para que se active Tiene que ser leche tibia Leche tibia Y ahí ponemos a batir En velocidad Para que vaya mezclando Ok Y esperar a que vaya batiendo A que quede bien mezcladito Y agregamos la mantequilla Ya para que Para que suavice la masa Y podamos estirar Y cortar Ahí, ahí, ahí Sí O sea, no hay que Después amasarla, ¿no? Para eso Trae la mantequilla Esto ya es amasadora Licuadora Mezcladora Todo Sí Ah, usted trajo esto Con razón Porque aquí yo no lo había visto Este aparato Para ganar tiempo Pues en que la tele Se ve muy linda En esta cocina Debería quedarse Alejandro ya lo dejaba Podemos hacer un trato O sea que esto Le ayuda a usted Como emprendedora Sí Adelantar montón de pasos Sí, sí, sí Sale ya amasadita Todo Sí Si lo hiciéramos a mano Fuera diferente El procedimiento Claro Porque para que mezcle bien Hay que hacerlo Paso por paso Paso Pero la máquina ayuda Porque estamos en tele Pues, ¿no? Hay que acelerar Entonces aquí ya solamente Como dijo Estirar la masa Los moldes Perfecto Con esta cantidad ¿Cuántas donas? Por lo menos De medio Vamos a sacar Por lo menos unos 30 ¿30 donas? 25 Sí Si sabes amasar bien tus donas La masa cuando está bien amasadita Te salen varias Cuando no Salen pues poquitas No rinde la masa Bien Entonces vamos a esperar Que se vaya amasando Después le vamos a aumentar La mantequilla ¿No? Sí Antes de sacar Sí Ahí está, mira La masa bien amasadita Bien suavita Ya Le echó la mantequilla Usted solamente se perdió eso Echar la mantequilla y mover ¿No? Miren Miren de bonita la masa Me lavé las manitos Me lavé las manitos Chicos Por si las dudas Ya limpié mi mesita igual Vamos a enharinar Pues echamos harinita Para que no se prenda A la mesada Y vamos a empezar A uslear Para poder cortar Grosor de centímetro y medio Chicos Para que le salga Con la línea blanquita Que han visto las donas Ah, ya O sea Centímetro y medio Y crece todo eso Y ahí tiene como esa Sí Ese blanquito O sea El toque perfecto Que le da las donas Si tiene las líneas blancas Son donas perfectas ¿Ah, sí? Sí Es que has amasado bien Y que has dejado Elevar su debido tiempo Ya Miren ahí Ese grosor está bien Siempre enharina En su moldecito Y desde el molde De las donas Ya Yo vería ese Y no pensaría Que es de donas Sí, ¿verdad? Porque aquí está como chiquito Y después crece Todo eso Aumenta Sí, sí Miren Así, miren Vamos a poner Aquí que vaya madurando Separaditas ¿No? Separaditas Porque crecen Sí Ahí, miren Bien amasadita Está suavita Cuando la masa Está bien amasadita No vuelve Se queda Tal cual lo deja No encoge Eso quiere decir Que está perfecto Miren cómo sale Perfectita De bonita En harina En siempre El moldecito ¿La harina qué? ¿Cuántos ceros eran? Es uso Todo uso Solo que No tiene que tener Leudante nada más Es harina todo uso Todo uso Sin leudante Sí Porque ocupamos La levadura Entonces no puede llevar Ningún otro químico Ah, ya Y lo hace ver fácil Usted Sí, es fácil Chicos Cuando está bien amasado Esto no cuesta cortar ¿Ven? Miren Y avanzamos rapidito Ya ¿Cuánto tiempo al horno Y cuánto ¿A qué temperatura? Los vamos a freír Grisel Ah, claro No es al horno Sí, no No es al horno Y si alguien quisiera Digamos hacerse al horno Puede Puede ponerlo Hasta que tome color De 25 minutos Que no pase 25 minutos Que vaya bien Como son delgaditas Hasta en 20 Depende Depende de la temperatura Del horno Porque cada horno Es un mundo Claro Vaya mirando Sí, otros queman Otros no coheten Y ahora esta zona Cuando se pone al aceite Tiene que ser Cuando el aceite Está digamos así Súper Media baja Ah, media baja Temperatura media baja Media baja Sí O sea, no tiene que estar Tan caliente Que al tiro así No, porque lo arrebatan Y queda crudo por dentro Ah, mire hasta eso Hay que saber Media baja Y que se vaya haciendo Medio de a poco Entonces Terminan de cortar Vuelven a amasar Para que vuelva a unirse Y tiene que cubrir el aceite La dona No O no tanto Porque la dona Queda flotando, Grisel Ah, a ver Voy a Quiero ver como Vamos a esperar Me va a llamar Cuando toque Para que veamos En qué temperatura Y cómo Porque a veces Todo esto lo podemos hacer bien Y le pelamos Con el tema del aceite Y todo en manos Miren Para que vean La cantidad de aceite Más o menos La temperatura Dijo de medio abajo Sí A ver Vamos a freír una Para que podamos Y he visto Que lo pone Con el papelito Tenemos una noticia De último momento Les cuento Ahorita vamos Ya estamos de regreso Miren Así salieron las donas Ya están ¿No? Han visto el proceso Freír Sacarlas aquí Y ahora ¿Cuál sería el último pack? Rellenarlas Y decorarlas ¿Ya? ¿Cómo hacemos eso? ¿Me ayudas con este Sí Yo voy a estar mirando Mire que yo Ayudante de donas No soy la mejor No sé si ha sabido la última Pero voy a tratar de No se la voy a cortar Solo tengo que mirar Aquí solo tengo que mirar Y solo Marlene Para pedirme ayuda Con las donas Después de De ese momento épico Viral Que hubo en las redes Se nota que usted no lo vio Lo vi Si no, no me encargaría A mí las donas No lo vi Pero yo confío en ti Grisel Yo confío en ti Que seríamos de nosotros Y nuestro público Hay ese chocolatito En baño María Sí Un tip para que no esté Empezando su chocolate Ponen los chips de chocolate Y ponen leche A que quede al ras del chocolate Para que no tengan que estar Buscando balance Y le sale así Bueno, vamos a empezar Estamos haciendo el relleno Si quieren Un poquito Lo que pasa es que ya nos tenemos que describir Así, rapidito Se acabó Así Ok Perfecto Podemos poner Síganla Ya saben Se llama ¿Cómo se llama su? Estoy como Arroba Dulce Vicio En TikTok Ya Y Marlene Coronado Cerrudo En Facebook Muchas gracias Marlene Vamos a seguir Chichitán Sabores Bolivianos